Hay juegos que enamoran desde el primer trailer, ya sea por el impacto visual que te causó, su música, la acción en pantalla o porque te recuerda algún otro título que te hizo feliz. A mí esto me pasa muy seguido con los títulos conocidos como Metroidvania y con los que manejan su estilo visual con base en pixel art. No sé, hay algo reconfortante en esos cuadritos que se acomodan para formar figuras y que vienen acompañados de exploración, objetos interesantes y su respectiva dosis de acción. La última vez que me pasó esto fue el juego que revisaremos en esta reseña, Soldiers, un homenaje a todas esas franquicias de antaño que adoramos tanto en los 16 bits y que hoy le toca pasar por lo mejor y lo peor. Soldiers encaja muy bien dentro de esta categoría inventada que llaman Metroidvanias, que son juegos donde reina la acción y la exploración. La historia comienza cuando un grupo de soldados del reino de Sarga quedan atrapados en una cueva después de un derrumbe. Ahí dentro aparece una Valkiria que les ofrece un trato, se quedan en la cueva a morir o la acompañan a Terragaya a buscar al guardián de las puertas. Como eso de morir suena muy feo, todos deciden acompañar a la Valkiria y aquí es donde empieza la aventura. Contrario a lo que puedes pensar, el personaje que elijas, ya sea guerrero, arquero o mago, no es el capitán de los soldados. Válgame, ni siquiera tiene un rostro con el cual lo identifiques. Es uno de tantos soldados que iba rumbo a la guerra. Eso le mete algo de personalidad al título porque a lo largo de la historia te toparás con el resto de los personajes principales y no será raro que te pidan ayuda para pelear contra algún jefe. Para no seguirme complicando con la explicación, mejor le resuelvo de una vez lo que sí me gustó del título. Arranquemos con lo mejor. El combate. Las habilidades de cada una de las clases son apropiadas para el estilo de combate que tiene. La que más puede desarrollar fue el soldado, con parries y ataques masivos que provocan mucho daño. Cada espadazo se siente bien dado. Los saltos, rebotes en las paredes y flechas arrojadas se disfrutan bastante. A eso hay que agregar la variedad de rutinas que tienen los enemigos y que a veces puede resultar en un pico de dificultad que superas a los pocos intentos. Para ayudarte, tendrás pociones que te aumentan el HP, la magia o la probabilidad de conectar un ataque crítico, así como también algunas armas secundarias como bombas o martillos. Todo esto viene acompañado de efectos muy bien logrados por su pixel art. Sin llegar a las maravillas que nos tienen acostumbrados otras compañías como Square Enix o Capcom, la gente de Retro Forge hizo un trabajo bastante destacable con Soldiers. Cada personaje es perfectamente reconocible del resto. Los escenarios, armas y objetos están muy bien detallados y coloridos. Los efectos de fuego, luz, humo, agua y chispas lucen geniales, pero lo mejor de todo son las animaciones de los personajes, ya sea cuando están corriendo, combatiendo o cuando suben de nivel. Toda esta belleza viene igualmente acompañada de una banda sonora espectacular. Las melodías son épicas y junto a los pequeños cortos animados logran transmitirte la sensación correcta de agilidad y destreza que puede hacerte sentir este juego. A lo largo de las diferentes zonas vas a encontrar distintos temas hechos con sintetizador y percusiones que te pondrán en el mood correcto para enfrentar el largo camino que tienes por delante o al jefe que te dará una nueva habilidad. Me sentí muy cómodo con estas melodías y con toda esta mezcla de elementos. Además de la exploración y el combate, también hay elementos de RPG por tener un árbol de habilidades para cada clase. Aunque si les soy sincero, creo que tarda más tiempo del debido en poder desbloquear cada una, pero se entiende porque el juego es más largo de lo que uno esperaría para esta clase de experiencias. También podrán encontrar elementos de crafteo para mejorar tu arma principal y secundaria con los elementos que te vas encontrando por el mapa. Por si fuera poco, puedes alargar toda tu experiencia con misiones secundarias que te dan recompensas bastante buenas para seguir mejorando tu equipo. Casi todo lo que he mencionado resalta directamente al observar un trailer del juego, pero lo que no se ve en los trailers es... lo peor. El control. Son dos cosas de las que me quiero quejar en este apartado. Comenzando porque sentí que algunas acciones como el parry o poner defensa tenían algo de lag cuando las realizaba. El timing depende mucho de la rutina de los enemigos, pero había rachas en las que no daba ninguna por más que estuviera seguro de que había presionado el botón a tiempo. Aunque la neta, el salto en la pared también se siente medio lento en responder, pero bueno, quizás soy solo yo, que soy bastante quisquilloso. Pero también me pareció que usar el stick para mover al personaje está mal calibrado. En varias ocasiones terminaba agachado al intentar caminar porque el control es muy sensible. Yo acostumbro jugar esta clase de títulos con el pad y no con el joystick, y afortunadamente existe esa opción, así que al menos este aspecto no es tanto problema. Donde sí puede preocuparte es en el desempeño. Como el combate es la pieza clave, su dificultad debe de estar a la par para ofrecer un buen reto, aunque eso implica que vas a morir muchas veces. Eso no lo veo mal. El problema es que los tiempos de carga son algo excesivos. A pesar de haber estado jugándolo en un Playstation 5, sí tardaba varios segundos en volver a cargar. Lo mismo pasa al cambiar de una zona a otra, o durante los fast travel. Súmenle que también hay bajones de framerates muy perros de vez en cuando, o los clásicos bugs de cosas que están ahí pero no deberían de estar ahí. Y es claro que a estas versiones les faltó algo de trabajo. Esperemos que en un futuro haya un parche que lo arregle, pero por el momento es lo que hay. Ah, qué bonito es cuando un estudio le pone amor a sus juegos, y aquí eso se nota. Es evidente la influencia de títulos como Zelda, Metroid, Mega Man, Castlevania y hasta los Souls. Así como evidente es el respeto con el que tratan cada uno de estos elementos para entregarnos algo verdaderamente entretenido y artísticamente hermoso. Tuve en duda poner los picos de dificultad como un elemento en contra, pero esto solo lo percibí durante las misiones secundarias, y como son opcionales, pues ya sabrás si les quieres entrar a los trancazos o no. Les recomiendo ampliamente que le den una checada, si les llama la atención lo que ven y les mueve alguna retrofibra de su ser, tengan por seguro que aquí encontrarán justo lo que están buscando. Antes de que se vayan, les recuerdo que pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, donde posteo noticias relacionadas con el mundo de videojuegos y cualquier cosa que se me cruza por el camino, y también en mi cuenta de Instagram dedicadas a fotos e historias de los videojuegos. También si quieren conocer a gente chingona del Team Kid VG, está nuestro servidor de Discord para que se unan. Ahora sí, me despido, diviértanse. Gracias por ver el video.